¡Corre, flaco! ¡Chimbo de hombre! ¡Hombre! ¡Corre, corre, corre, corre! Bienvenidos, Miwis, a un vídeo más de comida perrona en el capítulo de hoy. Hoy estoy especialmente emocionada y os voy a explicar por qué. Porque todo en esta vida tiene un porqué de porqueses. Seguro que os acordáis el otro día el flaquito y yo fuimos a comer empanadas and co, que es un restaurante dominicano que tiene un concepto fast food caribeño que estaba buenísimo. Pues hablando con el dueño, con Joan, yo le comentaba que hace muchos años, creo que mi primer viaje fue a República Dominicana y que soy una fanática del pica-pollo. El pica-pollo es una comida típica, muy típica dominicana, que es básicamente pollo rebozado, frito, con especias. O sea, bueno, lo vais a ver ahora. Con su toque especial caribeño, sabroso. Entonces, vámonos, flaco. Joan nos dijo, tenéis que venir aquí. Se llama Papa Nico y nos dijo que tiene el mejor pica-pollo de Barcelona. Así que vamos para allá, estamos en el barrio del Clot. Y tengo un hambre, flaco, he venido un hambre. Dentro vídeo, vamos a por el pica-pollo. ¡A acción! ¡Pam! Acabamos de ver ya un platillo de aquí. Y es que de verdad es, ya saben, chonchón. O sea, es un pedazo plato de su pinche madre. ¡Jesús de Veracruz! Tenéis que ver esto. O sea, es que no tengo palabras. Eh, flaco, o sea, equipara el tamaño de... ¿Puedes ver la mesa y lo que es el plato? ¡Ya listo! O sea, de verdad, literalmente, es el tamaño de una pizza. Si no es que más. No, hombre, esto es más grande que una pizza. ¡Jesús Chuchito Lindo! ¡Jesús de Veracruz! ¡Madre mía, lo bueno hermoso! Ya nos han traído el plato, tenéis que ver el tamaño de este plato. Esto es un plato, esto es una bandeja completa. Eh, flaco, sin más dilación, necesito probarlo ya, porque yo estoy salivando. Y estoy viendo una lita. Mira. Ponle su limoncito, ponle su salsita. A ver. Picapollo. ¡Ay, qué rico! Ahora vamos para allá. Tengo que aclarar que tú eres fanática, fanática del picapollo, entonces esto... Pero súper fanática. Y es muy típico comerlo con el plátano verde frito. ¡Qué rico, hombre! ¡Te va a encantar! Sí, 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 a mí me fascina, la verdad es que el plátano este así... ¡Uf! ¡Me encanta! Mira. Salsita picante. No sé qué tanto pique. Vamos a ver. Aquí hemos venido a arriesgarnos. Vamos a ver. Hostia, sí pica. Sí, pero bueno. Ya nos conocen, que si no pica, no sabe. Tienen que probar el picapollo. ¿Vas a probarlo, no? Sí, sí, sí. Ahora voy. Corto vídeo, que pruebo yo. Quiero explicar que originalmente este plato te lo sirven con chicharrón frito también, pero bueno, nosotros no comemos cerdo, por lo que nosotros solo tenemos pollito, el patacón, que es plátano verde frito, y una mega ensalada de tomate, aguacate y lechuvizca. Ha llegado mi turno, y ahora yo tengo que probar este manjar, esta delicia, que estamos viendo por aquí. Así que, para empezar, yo probaré mi platanito, que tanto me encanta. Sabe tal. ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bueno! ¿Qué más probamos por aquí? A ver. ¿Esto es pechuga? Yo quiero probar pechuguita. Vamos a ver qué tal, fam. Pechuguita, pechuguita. Mira, prueba la salsa picante. ¡Es buenísimo! ¿La salsa está...? ¿Te la pongo encima? Ahí sí, un pechuguitillo. Está riquísimo. ¡Wow! Es muy bueno, eh. Es bastante bueno. ¡Bernadela, princesa! ¡Me ha caído el pollo! ¿Qué, princesa? ¿Cómo vas? Estoy llena ya, bro. Esto no para. Mira lo que llevamos ya, eh. Vamos. Bueno, hemos adelantado bastante, la verdad. Es que sí hemos adelantado, eh. ¡Me ha caído el pollo que caiga! No, la verdad es que sí. Aparte, el pollito, o sea, una vez tú lo partes, está súper, súper jugosito. La clave está... Chopear. Y mordar. Es que está... ¡Oh! Me cambió el pollo. Y por aquí, señoras y señores, vamos a nuestro catador oficial de postre. El perro de perro, ya lo saben, el catador de los postres. Tenemos aquí un bizcocho de tres leches, obviamente, con un toque especial. Este es un postre típico que vamos a probarlo. ¡Fam! Ay, qué rico se ve, por favor. A ver, espérense. Pero guau, o sea... Tome, muestra. ¡Ey, ey! ¡No mames! Planquita, lo siento, como ahorita tienes el sugar muy bien colocado, me lo voy a empaquetar yo solito. ¡No me puedes probarlo! Por fin se te hizo. A ver, está teslando porque vas a ver lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Ay, no, 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 pero esa era mi parte favorita, ¿eh? ¿Sí? Te digo que una vez entra, te dan ganas de bailar, ¿eh? ¿Eh? Pues hasta aquí la recomendación, perdona, del día de hoy. ¿Qué te ha parecido, flaco? Yo estoy enseñando la camita de kiwi, obviamente, porque mirad, mi kiwi tiene camita nueva. Consentida siempre, quieres siempre dónde vamos. Seguimos, seguimos. Escala perrona, recomendación del día de hoy. ¿Qué te ha parecido? La escala perrona para este restaurante. Por supuesto que es un 10 y entra dentro de los top restaurantes de Barcelona. Por supuesto que sí, lo tenemos que incluir porque mira, lo mismo, ¿eh? ¡Pase, pase! ¡Sin problema! Tanto atención, la comida, la música. Tienen, tienen, y aparte no nada más para la gente local. Si están pensado venir a visitar Barcelona y quieren, se les antoja algo caribeño, algo sabrosón, no duden en ir ahí, de verdad. Papá Nico, porque como es aquí la dirección, se encuentra en el Clot, es un barrio de Barcelona, muy fácil de llegar, tenéis metros, autobús, de todo, bicicleta, lo que queráis. Así que, recomendación del día de hoy, que hoy no sé qué día es, restaurante, papá, es igual. ¿Qué día es? No lo sé, flaco. Bueno. Yo vivo en una vida paralela. Os vemos en el próximo video con otra recomendación. ¡Perrona!